¡Suscríbete al canal! Bueno, debería de venir más. ¿Se ve el palacio? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Deberían de invitarme más. El escenario natural de aquí. Así, con ese palacio atrás. Y les enseñamos el palacio de aquí. Se ve imponente. Para que los invitados se inspiren. Sí, sí, sí. Sobre todo. Sobre todo nosotros curamos tantos años de la oposición viéndolo ahí así de lena. Estamos a ley de prácticamente cuatro días para las elecciones. Veinticuatro horas prácticamente para que cierre la campaña electoral. ¿Cómo usted desde lo lejos, aunque vino aquí ya hace una semana para integrarse a la campaña a nivel interno, ¿cómo usted ve el proceso? Mira, caminero, tú dices que vine hace una semana. Tú sabes que nosotros los políticos no podemos ver las cosas de lejos. A mí me iba a dar un infarto allá. Sí. Digo, pero ¿cómo que yo estoy aquí? Una mujer tan activa. Con tantas cosas y tanta gente. Y bueno, muy contenta. Estoy viendo una campaña de verdad inédita, una campaña decente, una campaña sin estridencias, una campaña que nos demuestra que la democracia está madura, que estamos avanzando, que somos un país que ha entendido la pluralidad, que nosotros como partido que está en el poder y que somos ahora mayoritarios, hemos entendido la importancia del espacio de la oposición, entender que es un equilibrio de la democracia y que la oposición también tiene un banco, un vehículo, una voz y también digamos que un escenario que es normal para que se pueda equilibrar. Y yo creo que de eso que se trata, que cada vez vayamos fortaleciéndonos más, hay que señalar el extraordinario trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral, no solamente aquí, sino también en el exterior. Puedo decirte desde Miami que nosotros aumentamos el padrón electoral en un 25% en la Florida. Quiere decir que se hizo un gran trabajo de operativos móviles acercando a la Junta, a donde están los dominicanos, se iban a los restaurantes, a los lugares a donde los dominicanos son asidos y eso hizo que en solo un año 20% creciera el padrón electoral. ¿Están en diferentes escenarios la Junta Central Electoral o el local de la Junta en Miami y el local del consulado? Tú sabes que la Junta Central Electoral para poderse instalar en casi todos los lugares está en los mismos locales del consulado. Nosotros allá, sin costo alguno, sin absolutamente ninguna situación, estamos albergando la Junta y nos conviene a ambos porque es ganar, ganar, porque los pasaportes se hacen con un instrumento fundamental que son las actas de nacimiento y las cédulas electorales. Entonces, estamos en el mismo local, en el mismo brieque y estamos propugnando porque a donde nosotros tengamos extensiones consulares también ellos hagan extensiones de la Junta Central Electoral porque se demandan mucho los servicios, especialmente cuando se van a hacer poderes o requerimientos que se necesitan aquí para cualquier cosa. ¿Qué hay en Miami, por ejemplo? En la Florida completa, el padrón electoral es de 69 mil ahora. ¿79 mil? 69 mil, que se divide entre Orlando, que tiene 30 y pico, y Miami. Orlando ha crecido extraordinariamente, Tampa y todo lo que es esa Florida Central. Florida, la Florida se divide en Florida Central y Florida Sur. Florida Sur es la que nos toca a nosotros como consulado y Florida Central le corresponde a la misión que encabeza Jolimatos, que es Orlando, Georgia y Tampa, que antes eran un solo consulado y ahora está dividido en dos porque así están los organismos internacionales y otros consulados, otros países lo tienen así y quisimos modernizar el servicio exterior adecuando nuestras misiones a las misiones de otros países. ¿Cuántos colegios electorales se van a estar instalando? ¿Tienen conocimiento? Sí, hay unos, creo que 18 colegios electorales, solamente en la Florida Sur, pero tendrán, no, son 30 y pico de colegios electorales, lo que nosotros estamos instalando son los recintos, que son menos, porque en un solo recinto van a funcionar, hemos procurado que los recintos sean lugares a donde haya parqueo, a donde haya seguridad, a donde podamos manejar todo lo que es la logística del día a día y hemos tenido una colaboración muy estrecha con las alcaldías, la policía local y especialmente en la Florida Sur, que es donde nos ha tocado al propio consulado gestionar, porque la Junta Central Electora no tiene una personería jurídica en la Florida y nosotros somos como consulados que tenemos que hacer. Hay que recordar que Miami, yo soy la consul, nuestra misión de todos los dominicanos, no importa de qué partido sean, por lo tanto, todos esos trabajos con la Junta se han hecho conjuntamente con los presidentes de todos los partidos políticos. Y eso hay que decirlo porque ellos lo saben, que han sido parte, se convocan para que vayan a llevar a sus militancias en esos operativos que se hicieron antes de enero y también para todos los cursos electorales que ha dado la Junta Central Electoral en donde toda la clase política ha sido partícipe, muy activo, de todos los procesos que se han venido a desarrollar. Daniela, ¿y cuál es el entusiasmo de la diáspora dominicana ahí en Miami con relación a cuatro días de las elecciones? ¿Cómo están ellos? Mira, hay mucho entusiasmo, hay muchos candidatos y los candidatos mueven mucho allá también, los candidatos a diputados, la Fuerza del Pueblo tiene sus candidaturas, tienen candidaturas en otros partidos y, por supuesto, el PRM, que es el partido que ganó todos los recintos en el pasado proceso electoral, porque hay que decirlo también, con más de un 70%, también tiene un gran proselitismo político con dos candidaturas formidables que tiene. En toda la Segundación 2, pero que la, vamos a decir que la capital de la Segundación es la Florida, es Miami. ¿Y el partido, el PRM conquistará, igual que las elecciones pasadas, la mayoría de las plazas en el voto en el exterior? Bueno, estamos aspirando a que se redite ese proceso en donde ganamos todas las diputaciones. Yo creo que no hay ninguna razón, porque el exterior vota de rechazo, Caminero lo sabe, o vota de aceptación. Yo creo que lo que estamos viendo es una gestión que puede llenar de orgullo a los dominicanos que viven en el exterior, una gestión que ha sido vinculante, que ha sido inclusiva, que ha dado participación al dominicano, que el dominicano que vive allá se siente atendido, que ha sido Miguel Visto en la cara, que es puesto en atención, que nunca había pasado. Y las misiones son muy cercanas. Se ha llevado el Intran, se ha llevado, en Nueva York, por ejemplo, está el AWAS, está Infotep, nosotros tenemos allá el Impostón, nosotros tenemos servicios de Senasa, que es una preocupación para todo el dominicano que viene aquí, la parte del cuidado médico, si tienen algún problema. Y el seguro Senasa, que se llama Larimar, el del exterior, es un seguro que tiene este daño catastrófico, es decir, que puede cubrir cualquier eventualidad aquí, en cualquier centro privado. En el caso de la instalación de una representación del Banco de Reservas en Miami, ¿cómo el dominicano ha aceptado, vamos a decir, que es una representación del Banco de Reservas? Mire, el Banco de Reservas en Miami tiene modalidades distintas de los demás bancos de Madrid y también de Nueva York. Primero porque el dominicano que vive en Miami es un dominicano de clase media alta, empresario, emprendedor, y se fundamenta más en todo lo que es las transacciones comerciales que se hacen en un banco de otra dimensión. Incluso las carteras, aun cuando es el último que se hizo, está mucho por encima porque mientras en Miami, en Nueva York sacan cuentas pequeñas, allá los volúmenes son muy altos porque se trata de una balanza comercial que incluso decimos que está desequilibrada porque mientras nosotros le compramos 1.900 millones a la Florida, ellos solo nos compran 400 y pico y estamos trabajando desde nuestra misión para ver si equilibramos ofertándoles parques de zona franca para que los productos se ensamblen aquí y no en la China que le queda mucho más lejos, para que puedan utilizar nuestros call center para todo lo que son los servicios que hace el gobierno, especialmente en la Florida que se habla tanto español y que también, aunque aquí también tenemos servicios en inglés, y toda esa balanza que se equilibre. El dominicano, reitero, los dominicanos que vivimos en la Florida completo, pero especialmente en Florida Sur, que es a donde está como la elite, es la capital de Latinoamérica, es la capital financiera de casi toda América, porque todo lo que entra a Estados Unidos por Miami, que entra. Ganila. Toda la mercancía y recuerden que es nuestro principal socio comercial. Ganila, ayer Sidney Monfrow, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, acudió ante ese organismo a denunciar una presunta campaña de descrédito, vamos a decirlo así, contra el presidente Luis Abinader en contra del gobierno. Hay unos audios, usted lo ha escuchado, que se han filtrado en estos días, y dicen que es una campaña de noticias falsas. En este tramo, cuatro de las elecciones, me gustaría saber su opinión y si esto tiene algún efecto o podría tener algún efecto negativo en contra del gobierno. Yo creo que es todo lo contrario, Miguel, eso es lo que hace que se convierta en un bumerán a favor de a quien le hacen un tipo de cosa como ese, especialmente a tan pocos días de las elecciones. Me parece una cosa inaceptable que después de haber tenido un proceso, como hemos dicho, tan diáfano, tan bonito, en donde los candidatos debatieron, que no habían debatido nunca, en donde nos vimos grandes frente al mundo con lo que hicimos, candidaturas locales, a diputados, a senadores, alcaldes, debatiendo públicamente en un escenario imparcial, plural, en donde todos tuvieron las mismas oportunidades y que ahora vayan a salir con una tontería como esa. Me parece que, primero, que no cuenta con el aval de los partidos políticos. Yo no creo que nadie que esté en la oposición, por más desesperado que esté, va a propiciar eso. Eso son, digamos, personas sueltas, entiendo yo, entiendo yo que en este proceso, primero porque las personas que están compitiendo son personas que han estado en el poder y que han estado en el Estado y que saben que esas cosas no tienen el resultado que la gente espera. La noticia falsa, los fake news, como dicen, son un uso y costumbre, no vamos a decir que no. Pero si no se ha usado, ya nadie va a cambiar su preferencia electoral a cuatro días de las elecciones. Ahí están las estadísticas, nadie cambia. No hay ningún fenómeno que haga eso. Y lo que se pretendió, digamos, conseguir con eso fue lo que pasó con Hipólito, recuerden, con el tema de las trabajadoras y eso. Pero eso, primero, es falso, no se dijo. Y segundo, al contrario. Si hay alguien que ha trabajado, lo han dicho los propios asociaciones de motoristas y de motoconchistas y de todo eso, es ese gobierno tratando de organizarlos. Eso es una cosa, digamos que sin forma de organizar, porque creció de manera desorganizada y tú recoger todo eso, motores que lo traen sin chasis, que lo instalan aquí, que lo traen por pieza y aquí lo unen, sin motores, sin placas, sin ningún registro. Todo eso hace que haya un desorden mayúsculo en ese sector. Pero ellos mismos están conscientes. Y el que está bien, quiere que los demás estén bien también, porque eso le da orden. Y yo creo que de eso se trata, que nosotros podamos. Y me parece buenísimo, porque eso va a hacer que el gobierno que viene se enfoque en resolver ese problema, que es un problema que nos afecta a todos los dominicanos. Pero ya este gobierno asumió una serie de medidas que se han quedado cortas respecto a la regularización. Eso es lo que yo he dicho, Laura, que el único gobierno que le ha puesto, digamos, que el ojo al problema de los motoconchistas, lo que pasa es que es un problema de grandes dimensiones que no se puede resolver sin ver la parte humana, la necesidad, porque es lo que yo digo, no hay una demanda sin oferta. No hay una oferta sin demanda. Si ellos ofertan el servicio es porque hay una demanda de servicio. O sea, hay una serie de dominicanos que lo utilizan. El problema es la falta de controles respecto a los vehículos, al seguro, a la placa, y una serie de controles que no tienen por qué afectar el servicio. Es un tema de cómo el Estado controla vehículos que están circulando en la calle. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una tarea que tenemos pendiente, regularizarlo, normalizarlo, que se hagan asociaciones por barrio, por cuadras. Y ellos mismos, porque los actores principales tienen que ser parte de la solución. Claro, el Estado, pero con ellos. Porque tú no puedes ponerle soluciones sin verlos. Entonces, ellos mismos que ayuden a que haya un registro adecuado, que nosotros podamos saber cuáles motores están utilizando el narcotráfico, cuáles motores están utilizando la delincuencia, cuáles motores están utilizando un hombre de trabajo, que con eso se gana la vida de sus hijos. Entonces, esa línea a veces es muy delgada, porque en los barrios todos se parecen y todos son iguales, y todo se confunde. Pero yo creo que vamos a trabajar especialmente en las grandes urbes, que son a donde está el problema más crónico. En las últimas cuatro firmas encuestadoras que ofrecieron detalles con relación al trabajo, estamos hablando de la Greenberg, el Diario Libre, de la de Bernardo Vega, que es la Perán Schoen, la Gallup RCC Media y la Atlantis. Cada una de ellas dieron 58% al presidente, la Gallup 60%. En el caso de Lionel estuvo entre un 20% y un 24%, y Abel Martín entre un 10% y un 12%. O sea, una distancia abismal. En el caso de la oposición insisten en que habrá una segunda vuelta. Sin embargo, esas firmas encuestadoras señalan eso. ¿Ustedes piensan que se dará una segunda vuelta o existe esa posibilidad? Mira, Caminero, la verdad es que si nosotros analizamos, y nosotros tuvimos muchos años en la oposición, como reitero, eso no hace 20 años, eso fue los otros días. Nosotros sabemos bien cómo la oposición tiene que tener su discurso, porque si tú no dices que vas a ganar, ¿quién te va a votar? Y puede ser peor si te rindes. O sea, el discurso de ellos es correcto, el que lleva el momentum, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en la calle es otra cosa. Lo que estamos viendo en la calle es un gobierno que ha llenado las expectativas de la gente. Un gobierno que todo el que es macho verde indignado contra la corrupción ha visto respuestas. Que todo el que es macho verde contra la impunidad ha visto respuestas. Que no hay vacas sagradas. Que no importa del gobierno que sea, si comete una indelicadeza que cometa, aún sin una falta grave, ya es apartado. Lo que hemos visto es que hay un compromiso con la despolitización de las altas cortes. Lo hay, porque no hay un solo militante político ni que haya estado en un padrón de ningún partido político en las altas cortes. Y lo que se ha visto en el país es un presidente que tiene sentido de la trascendencia, que tiene sentido del legado, que tiene un sentido de la continuidad en función de una historia. Entonces, cuando tú tienes ese compromiso contigo mismo, con tu familia, con tu país, tu forma de actuar es distinta, porque tú no estás viendo el inmediatismo, tú no estás haciendo cosas para quedarte, o para dar lor o digamos que beneficios personales, sino a favor del país. Y aún cuando, y aunque es reiterado, no es cliché, aún cuando ha sido el presidente que ha sorteado las más grandes crisis que ha tenido el país en los últimos 100 años. Pero crisis de verdad, de ponernos de rodillas, y esas crisis han sido valoradas por organismos internacionales como la OMC, o la Organización de Turismo, o la parte de las mediciones, porque todas las agencias que miden los riesgos del país no están diciendo Fondo Monetario, Banco Mundial, nos están diciendo cómo vamos en la economía, somos la segunda economía latinoamericana de crecimiento. Nosotros somos líderes de la región en crecimiento, nosotros hemos mantenido una inflación por debajo de todos los países, países desarrollados con muchísimas capacidades, y nosotros es un país pequeño, insular, nosotros hemos logrado una inflación. Cuando el gobierno del cambio entró al país, la tasa cambiaria estaba al 60 por 1, no se les olvide. Y cuando se entró al gobierno, no había dinero para pagar en agosto las nóminas del Estado. Entonces, un país quebrado, desarticulado, con una crisis sanitaria de grandes dimensiones, cerrado, un florecimiento en tiempos récord, es una cosa que la gente valora. Y que en todos los foros internacionales, en Miami, reitero que es la capital del mundo, se hacen foros políticos y de alta gama, casi mensuales. Y en todos, expresidentes, expertos, personalidades políticas internacionales, valoran el crecimiento de la República Dominicana y lo fundamentan en la calidad de la democracia. Que una cosa va de la mano con otra, porque cuando usted tiene libertades públicas, cuando usted tiene libertad de expresión, cuando usted tiene respeto por la gente, eso se refleja en bienestar, y en más progreso y desarrollo. Yanilda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenida a tu país. Nos faltan días ya, yo creo que estamos caminando hacia un 70, y me gustaría que me permitieran hacer un llamado a todos los dominicanos. No importa por quién usted vaya a votar, hay que ir a votar, hay que ejercer ese derecho, pero también ese deber que tienen los dominicanos, de en un momento como este decir, mi voto cuenta, yo soy importante, la patria me necesita. Y por otro lado, hacer un llamado a mis compañeros del PRM, a que nosotros expresemos esas simpatías en votos, porque una cosa es las simpatías que reflejan las encuestas, y otra cosa es la movilidad de un partido unificado, que va a llevar a su gente a votar, que está organizado en torno a los recintos electorales, y ya tenemos todo listo, ya la gente tiene hasta su kit en las manos, nuestros delegados, muchas mujeres participando, quiero valorar eso, casi el 70% de nuestros delegados son mujeres, quiere decir que la mujer está cada vez más presente en los procesos electorales, y que no se quede nadie, ni un pariente, ni una familia, ni un allegado suyo, sin que usted haga las gestiones de que vaya a votar. Este 19, el próximo domingo, vota uno, vota PRM. Gracias. Gracias. Señores, te pedimos a Genilda Vázquez, consul general de la República Dominicana en Miami, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Gracias, gracias, gracias.